Vuelvo desde otros cielos, buscando el cielo de tu mirar. Vuelvo para decirte que nunca, nunca pude encontrar nadie que te igualara, clara morena, cuñata y flor del Paraná. Musa, montarás sangre de mi sangre guaraní. Soñé lejos de ti, con hora de tu amor. Y en el extravío de mi desvarío, con loco ardor, creí besar tu boca en flor. Ya ves, yo el mismo soy, y aquí de nuevo estoy. Por ti, tan solo volví, por ti, mi dulce hierro. 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 Un grandeARTGVO. Léo, sedué aquí. Mi dulce hierro. Yucar. Sin suave o mi dulce. Prof��.